Otro de los grandes compositores de la dinámica, el maestro Wilfred Castillo ha tenido el honor, el agrado y la sencillez de entregarle a este par de jóvenes talentos una de sus canciones y la hemos plasmado en el primer sencillo de la agrupación Oscar Díaz le canta El corito dice que me parta un rayo y mucha gente, ya Oscar dice que me parta un rayo, así la pide de la radio, que me parta un rayo sin embargo, el título de la obra es Si te vuelvo a llamar Vamos a con la letra Wilfred Castillo la compuso Vivo para Villamoro de la Correona Oscar Díaz en el canto Una historia en Bucaramanga El corito dice que me parece cosa mía pero lo voy a decir El corito dice que me va a dar la bonita para que yo lo hice El corito dice que me dejó que no me muere aquí en el casito Y yo me sigo en tu sueño y yo me voy a decir Robitio que me muera con el beso No voy a llamar, no me muerdo al beso En ese seego, en el duroga No por en el que viste y abrazaste Porque me sacudiendo sin peligro para que yo lo hice Pero quiero que me acudarte Con tu ruido, las muevas Y yo me iba a dar Pero buscarte Y yo me parto a tu ruido Y yo me parto a tu ruido Y yo me parto a tu ruido Y si me voy a llamar En cuanto raro Porque me estoy contiendo Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!